Como una señal de la preocupación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa por cumplir con la inclusión y aumentar la cobertura, la Comisión Institucional de Admisión se reunirá este lunes para analizar la posibilidad de abrir más espacios, informó el rector Juan Elogio Guerraliera. La posibilidad de que el ingreso aumente, de abrir oportunidad a los jóvenes, pero esto obvio va a ir acompañado de un llamado a las autoridades estatales y federales, tanto salientes como entrantes, de que deben de sopesar el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa y hoy en la configuración del presupuesto estatal, a fines de año, la universidad tiene que ser atendida. Elogio Guerraliera destacó que no se puede dejar de lado a la institución y solo acordarse de ella cuando se viene una demanda masiva, a pesar de que su situación es crítica en cuanto a presupuesto e infraestructura, la UAS en estos momentos está con una cobertura del 76.32%, la más alta en el país, cuando la UNAM de 200 mil aspirantes solo aceptó a poco más de 16 mil jóvenes. En el nivel superior hay que decir que de 11 mil, casi la mitad van o esperan solicitar a lo que es el área de la salud, ahí difícilmente podemos nosotros decir meteremos 3 mil a medicina porque ya no correspondería ni a los campos clínicos, ni correspondería tampoco a lo que se requiere para el servicio social y otros mecanismos que están en la carrera del médico, pero vamos a analizar, vamos a plantear alternativas en esa área y en el resto de las ofertas de las unidades académicas. En el nivel superior hay cerca de 3 mil, es probable que ahí sea un poco menos difícil poder abrir la cobertura, pero que también asumamos el llamado y esperemos que ellos lo hagan así a las instancias que deciden los montos que se aprueban para educación y que se hará en medio de una situación de reducción de presupuesto, pero que volteen a ver a la universidad como una universidad que está cumpliendo y que requiere ese apoyo.